Yo creo que hay un gran trabajo, hay una gran tarea que se avecina a partir de esta reunión. Pero antes que eso, de este gran trabajo, sí que quiero comentar algo. Yo soy de Colombia y pues la verdad, aunque algunos tengan el nombre de activistas, creo que en ocasiones somos, o hacemos una participación pasiva. ¿A qué me refiero? Es que es tan grande la responsabilidad de tener la palabra extranjero o migrante o como nos llamen, que lo que choca es que nosotros mismos somos pasivos ante muchas situaciones. Con lo cual, Oscar, me refiero a que lo que se avecina puede ser demasiado complicado si no empezamos a cambiar nosotros mismos. La idea, como lo ha dicho la primera persona, perdón, que preguntó, antes de unirnos, de hacer una mezcla de todos, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, todos, todos, absolutamente todos, es primero concientizarnos de que vinimos aquí a apropiarnos de un espacio temporal, eterno, duradero, momentáneo o cómodo. Cuando yo hablo de esto, lo que quiero es que he visto casos en que personas, como yo, extranjeras, se hacen del oído sordo y dicen, no, eso no va pormigo, yo trabajo, envío dinero a mi familia, ya mis hijos están bien, ahorro, compro mi casa y me voy. Y es ahí el problema, es ahí la raíz de que muchas personas tengan una participación pasiva, porque si no, no se comprometen en el momento, en el lugar, en el espacio, en el país que estamos en el momento, pues es que vamos a debilitar a Oscar. Entonces, el trabajo yo pienso que se tiene que hacer desde nosotros mismos, empezar con nosotros, y cada persona tiene que comprometerse que va a participar, pero no va a participar diciendo, sí, sí, yo apoyo, sí, sí, yo firmo, no, tiene que hacerlo, a conciencia y de corazón, pero que también tenga claro que si en algún momento decide dejar la tierra, España, Inglaterra o donde sea que haya llegado, decide regresarse a su país de origen, aquí tiene que dejar algo, tiene que dejar una semilla, tiene que sembrar algo, máximo cuando tiene hijos, cuando se tiene hijos, la labor es mucho más difícil, porque luego los hijos o no quieren regresar al país, o ya se sienten más españoles que ecuatorianos, y luego la tarea es salva, así de que el mensaje va para nosotros, para nosotros mismos. Tenemos que apropiarnos del lugar, del momento y donde estamos, y no tener una participación pasiva, y pues mi enhorabuena, me quedo con lo que ha dicho William Murillo, pues es un movimiento que se está creando, pero es un movimiento con responsabilidad, y la fortaleza, como lo decía él, respetar la diferencia de los demás, y como dice mi padre, al país que fueres, sé lo que vienes. Obviamente no podemos contagiarnos de las cosas malas, pero sí que quede en nosotros reflejado lo que ha dicho Siquito, ¿se llama? Sí, Siquito. Que quede reflejado, que se sepa que nosotros los extranjeros no venimos a hacer daño, no venimos a matar, no venimos a robar, venimos también a dejar aquí sembrar una semilla de bondad, de educación, de riqueza, de espiritualidad, muchas cosas que en ocasiones se han perdido. Y bueno, y quiero, ya por último, para no extenderme tanto, hay una expresión que dijo en su momento Henry Ford, ha dicho, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el principio. ¿Qué más? Ya no salgo. Eso es todo, muchas gracias. Adiós. Adiós.